Ahora nos tenemos que trasladar hasta la comisaría de Salamanca, en ATE, porque hay capturas, hay información en torno a lo que fue este crimen de esta persona. Stephanie, muy buenas tardes. Cuéntanos un poco la actualización de la información, lo que tienes a esta hora de la tarde en torno a este crimen. ¿Hay implicados extranjeros también? Buenas tardes, Stephanie. Claro que sí, Santiago. Información en vivo para Latina Noticias Edición Mediodía. Como hemos visto, este brutal asesinato documentado en imágenes, no solo por cámaras de seguridad, sino también por los vecinos de esta zona de Santa Anita, han terminado por revelar interesantes detalles que dieron para que la investigación policial capture a dos ciudadanos extranjeros de nacionalidad venezolana. Uno de ellos con antecedentes en Venezuela por golpear a un policía. El sujeto asesinado, que es Jorge Luis Otrea Tixe, de 29 años, lamentablemente perdió la vida, pero se tiene la información de que tenía antecedentes. Esto habría sido una agresca antecedentes, para ser precisa, por robo y hurto. Esto sería parte de una agresca, pues los sujetos detenidos dijeron que había una indicación de robo. ¿Dónde nos acompaña el coronario de la Policía Nacional de Jares? ¿Cómo están? Bienvenido a Latina Noticias. Gracias, buenas tardes. Esta edición fue la que hizo la captura. Así es. El día de ayer, la persona de Jorge Luis Otrea Tixe, fue víctima de un brutal asesinato en la jurisdicción de Santa Anita, por parte de unos ciudadanos venezolanos, que llegaron a bordo de unas mototaxis. Tal como se aprecia en unos videos, estos llegan hasta el frontis del predio, ubicado en la calle Salazar Bondi, en la manzana P-Lote 30, de la cooperativa Viña San Francisco en Santa Anita. ¿Qué es lo que dijo el sujeto detenido? ¿Por qué te dio una motivación? ¿Por qué se habría dado este brutal ataque? Bueno, una vez intervenido estos sujetos, el conocido como John Kenny Cárdenas González, de 28 años, quien sería el autor material, tal como se aprecia en unas imágenes, unos videos que tienen algunos testigos presenciales, esta persona indica que el hecho habría sido por tomar venganza y así mismo tomar la justicia por sus propias manos. Toda vez que este, el oxizo, le habría robado un día antes una mototaxi a uno de estos ciudadanos venezolanos que realizan sus labores de taxi por razones Santa Anita y Vitarte. Ese habría sido el terrible motivo, pero terrible ha sido la forma de ultimar a este sujeto a ejecutar esta venganza, Santiago, porque el asesinato se ha dado con un golpe tremendo en la cabeza con estos baldes, tú los habrás visto, todos los hemos visto, estos baldes, que normalmente se suele llevar aceite, y ha sido llenado de cemento y con un palo para separar estacionamientos. No se suele utilizar para eso, pero lo que este sujeto, John Kenny Cárdenas González, y que lo acompañaban José Gregorio Rivero Mireles, han utilizado para asestar en la cabeza a esta víctima acusada en vida de robo, Jorge Luis Otrera, tiza de 29 años, para acabar de manera inmediata con su vida. Pero la Policía Nacional hizo la captura de estas dos personas, pero también siguen las investigaciones porque en las imágenes se vea más sujeto. Así es, gracias a un eficiente el trabajo de la División Policiales T2, en tiempo récord pudimos capturar tanto al autor material del hecho, como a uno también de los autores de la golpiza brutal que le dieron a este Jorge Luis Otrera. ¿La víctima tenía antecedentes? La víctima tiene antecedentes policiales, denuncias policiales, tiene una por robo de un vehículo en el año 2023, tiene por hurtos, por robo agravado también de un domicilio, que fue capturado en esa oportunidad por los mismos propietarios del inmueble, tiene varias denuncias. Entonces la versión que da John Kenny con relación a que le habrían robado una mototaxi, no estaría muy lejos de la verdad. Bien, eso es una lamentable forma de vengarse, ¿no? Pues lo que cualquier ciudadano hace, si es que se le acusa de robos, va a denunciar a la policía. Santiago, entonces... Sí, Santiago, te escucho. Una problemática, un tema muy complejo también en Santanita, tiene que ver con las extorsiones, con el cobro de cupos a mototaxistas. Hemos escuchado al propio alcalde pedirle a la policía que instalen una sede, que puedan montar una oficina de Dirincli para investigar cómo a los mototaxistas les cobran cupos. Hay tres asesinatos que tienen como fondo el delito de extorsión. ¿Qué se sabe de eso? Más allá de este crimen, nos estás contando que hay dos ciudadanos venezolanos detenidos por el crimen. Lamentable la imagen también que capta el momento en el que le lanzan este pesado objeto de cemento en la cabeza, lo que termina ocasionando la muerte. Pero vamos al tema también de las extorsiones a mototaxistas en Santanita, Estefani. Estamos en Salamanca, Santiago, para ser precisos, pero la división sueste también abarca Santanita, pero Santanita es enorme y Salamanca también. Entonces, ¿se planea, tal vez como estrategia policial, ampliar la fuerza hacia esta localidad? Sí. Bueno, en Santanita tenemos una comisaría, tenemos también una de PINCRI. Hace un mes y medio aproximadamente, personal de la IRINCRI, juntamente con nuestro personal, realizaron un exitoso operativo desarticulando a una organización criminal conocida como Los Gallegos. Gracias a estas capturas se ha podido bajar la incidencia delictiva relacionada a lo que es extorsión. Bueno, podríamos decir aproximadamente un 50%. Sin embargo, continuamos con el trabajo de la mano con las unidades especializadas. También hace poco hemos creado una base de halcones con más o menos 200 efectivos que nos ayudan al patrullaje preventivo en esa jurisdicción y también con las otras unidades especializadas de investigación. Perfecto, coronel. Muchísimas gracias, Santiago. Bueno, entonces ya se ha conocido, se ha dado un poco más de contexto a estos terribles videos que han dado a mostrar la brutalidad, el índice de maldad que puede tener un ser humano para acabar con la vida del otro. Y hoy con la tecnología que podemos, los medios transmitir incluso en video lo que sucede y también facilitar el trabajo de la policía para que termine de cerrar esta historia. En este caso con dos detenidos, uno incluso con antecedentes en su país. Correcto, Stephanie. Información en vivo desde ATE, pero vemos que la problemática finalmente también de inseguridad trasciende en todo Lima, en toda la capital. Gracias, Stephanie Medina, por esa información desde ATE con estos detenidos vinculados a este crimen.